Buenas, sucesos, ahí estás, me acabo de leer hasta el último capítulo que está actualmente, el 16, de Isekai Cheat Magician, que me lo he visto, no hay mentiros, porque se ha anunciado el anime, y lo que he visto me ha molado, tiene todo Isekai, y ya está, hay más, por eso me lo he leído, no tiene que haber nada más, ¿vale? Esa ha sido la premisa, ¿vale? He grabado reacción, como siempre, y os lo voy a decir ahora, porque no voy a poner la imagen, porque todo lo subo y ya está, ¿vale? Pero tengo del 0 al 5, del 6 al 10, y del 11 al 16, ¿vale? De reacción, esos capítulos son, como siempre si queréis ver la reacción, tiene que funcionar abajo en la descripción, las comisiones, cualquier duda no me lo hagas en Twitter, y empecemos, ¿vale? Es mi mierda, es que es mi mierda, es que es mi puta mierda, esto es lo que me puto gusta, es un Isekai básico, hasta ahora, ¿vale? La diferencia entre este Isekai y cualquier otro, aquí hay dos, aquí son transportados, dos personas, hay dos protagonistas, aunque, bueno, se podría decir que el principal es el tío, ¿no? La tía está como índice, amoroso, aunque sea poderosa, ¿vale? Pero bueno, en sí, empieza muy básico, ¿vale? O sea, tenemos al tío de colegas, ¿no? Tenemos al chico guapo, al chico majo, que es el protagonista, y a la chica bueno, al chico guapo le gusta la chica bueno, pero a la chica bueno le gusta el chico majo, Aunque al chico majo les quieren parejar a ellos porque es el típico no asexual, sino que no se da cuenta que le quieren comer toda la verga, ¿no? Típico, ¿vale? No es asexual, simplemente es el típico que no se da cuenta lo bueno que está, ¿vale? Y de repente son transportados a un mundo, pero, ¿sabéis la magia de la transportación, vale? Hay muy, 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 muy pocos animes en los cuales son transportados porque sí, ¿vale? Porque el mundo los ha invocado, cosas así, casi siempre son invocados por alguien, ¿vale? O por algo, ¿vale? Un dios, algo así, ¿vale? El cual los dopa, ¿vale? Es la excusa, o sea, la excusa de Isekai, un Isekai es un anime, manga de fantasía, magia medieval de toda la puta vida. La excusa de Isekai es que el protagonista está roto, o es inteligente, o tiene conocimientos, o viene con algo roto, o está con los powers porque viene de otro mundo, ¿no? Esa es la excusa de Isekai, ¿vale? Al fin y al cabo es un anime de magia, de fantasía de toda la vida, ¿vale? La cosa es que estos son invocados, tanto la chica Buenora como el tío, ¿no? Y son invocados, y después tienen un unicornio gigante que lanza fuego y van a palmar. De repente viene un grupo de mantrulleros, se lo cargan y básicamente los tíos dicen, gracias, casi palmamos, ¿qué hacemos ahora? Oye, ¿cómo no ganamos la vida, no? Se acomodan bastante bien. Es lo que más me gusta, ¿no? Que dicen, estamos acostumbrados, somos japoneses, es nuestro pan de diaria, ¿no? Y le mandan al gremio. En el gremio le dicen que no pueden aceptarlos porque no aceptan a nadie que no tenga magia. Y entonces hacen típica prueba de Konosuba, ¿no? De Tokari que esto. Las chicas tienen cuatro colores, rojo, verde, azul y amarillo, creo que era. No, básicamente controla los cuatro elementos. Y el tío le veía blanco ahí, virginal, ¿vale? Cuando ven esto, la tía se pone... y va a llamar al jefe del gremio y a las mejores aventureras. Y los dicen, oye, 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 la pava esta controla los cuatro elementos que hay uno cada 200 trillones de millones. Y tú eres un tío único. Que tiene magia diferente, ¿no? Que no tiene magia que entre los cuatro elementos. No, así que te voy a llevar con la tía más poderosa del mundo, ¿vale? Para que te entrene. Se entrene una semana y ya saben usar magia y el tío se ve que su magia es chetamiento, ¿vale? Su magia básicamente es chetarse los sentidos, fuerza, física, resistencia, curación... Básicamente un power-up absoluto Superman, ¿vale? A secas. No tiene nada más. Y obviamente empieza lo típico, ¿no? De... vemos ahora que son muy poderosos y hacen un par de misiones y hasta así. Hasta que ahora, al final de esa última... Amigo, son tres volúmenes, ¿vale? El primer volumen es básicamente el inicio. El segundo es el momento en el cual los tíos son poderosos y van subiendo nivel y rango. Bueno, nivel me refiero a... experiencia que consiguen, ¿no? Y luego tenemos el arco ahora que ha sido el primer peligroso, ¿vale? Ha aparecido el villano, el cual, eh... Digamos que me gusta mucho el arte de este porque sabe transmitir lo que quiere transmitir. Si quiere transmitir un momento mágico, lo transmite. Si quiere transmitir un momento erótico, que hay cuatro en todo lo que he leído, lo transmite. ¿Sabe? Me ha gustado mucho el dibujo. En serio, me ha gustado mucho. Me ha puesto... joder. A lo que voy. Ya me he perdido por hacer el equipo 10. Bueno, sí. Entonces, vemos que hay un tío que invoca a un gato, a un gato elemental y, obviamente, el tío es demasiado poderoso. O sea, literalmente, el tío es absurdamente poderoso. La mayoría de las peleas le dicen que no entre porque puede cargarse un país sin querer, ¿vale? Saitama. Así que las tías están haciendo así, pero básicamente les salva casi siempre en el último momento porque hay que hacer el protagonista badass, ¿no? Bueno, el problema es que cuando pelean la primera pelea, ¿cuál es la debilidad de alguien absurdamente poderoso? Fuerza física, ¿eh? Fuerza física, todo tipo de fuerza física. Destrucción masiva, todo. Un enemigo intangible. Que no se puede ser herido. Un monstruo elemental. Lo que le invocan es un gato de hielo, ¿vale? Que encima luego lo dopan con fuego. Para que el tío no pueda hacerle daño a secas porque sus ataques son físicos, ¿no? Y las otras pelean contra una loca del coño, una Clementine de Overlord. Totalmente calcada, ¿no? La cual derrotan, pero cuando el tío viene... Y el tío, básicamente, se pone en modo... I need more power. I need more power. I want to kill him. ¿Vale? Así que aparece una hada del viento. Le da el poder. Y le mete un tornado en todo el ojete al gato. Y se lo carga y los tíos se van acojonados. Y le arranca un brazo a uno. Y se desmaya por el uso excesivo. O sea, el típico uso excesivo de poder mágico que te desmayas. Dan Manchi. Y así acaba. Es lo único que hay en el momento, ¿vale? Y se ve que el tío es un invocador. Y ya está. No hay nada más. No hay nada más. Literalmente es el inicio. Es el inicio de una historia. Estos son cinco capítulos. Seis a lo mucho. Lo que hemos visto. Los 16 capítulos de manga son seis. En un anime. Es el inicio. Todos los isekais tienen el mismo inicio. Ahora es cuando isekais empieza a molar. Pero claro, no hay suficiente manga. Y es lo que me gusta. Los isekais tienen el mismo inicio variando pocas cosas. Y es cuando entonces empieza a ser algo diferente. O empieza a ser algo mierda o algo así. Pero bueno, a mí lo que he visto me ha gustado. Me ha gustado mucho el dibujo. Me ha gustado mucho lo que transmite. Me ha gustado los IPs. Lo único que no me convence sería quizá... El hecho de que todas... Bueno, es que todas se enamoren del pavo, ¿no? Pero bueno, es algo normal porque... Toto roto. Toto roto, ¿vale? Es como un... Toto roto. Paro en amolarse. Vale. Y ya está. Vamos a ver esto. Me lo veré muy seguramente porque me ha gustado mucho. Pero me metí maratones porque no hay contenido apenas. Es lo malo. Es lo malo. Puedo meterme a los cojones. Lo malo es que esto va a haber anime. De esto va a haber puto anime. No sé de dónde voy a sacar el material. Porque he visto el trailer del anime. Y lo que sale en el anime. Mirando la escena esta del tío... Con el viento. Que es... Lo he dicho. Al inicio. Esos soldados no salen en ninguna parte del manga. Y no encuentro una novela ligera, ¿eh? ¿Algo no? Supongo que es una novela ligera. Todo cae en 99%. Y si cae son todo novelas ligera. Así que... Nah. Me pido. Dale a sus vídeos y esas cosas. Deu.